Empecé cuando tenía 8 años en La Balconada, en La Paloma, en el restaurante de mis padres porque tuve una mala experiencia en la sala y me fui a la cocina con mi mamá y empecé a hacer las ensaladas porque se jugaba mucho con los colores y había un pescado muy típico en el restaurante de mis viejos y preparaba ese pescado y las ensaladas. Quería estudiar gastronomía de chica, terminé al liceo y me fui a Montevideo a estudiar en el año 99 en la Escuela Superior de Hotelería, estudié dos años y de ahí empecé a viajar un poquito y en el 2001 empecé aquí en lo de Tere, es decir, tenía 20 años y hoy estoy aquí al frente de la cocina. El antiguo dueño cuando vio esta casa para hacer un restaurante le dijo al señor Alberto, que era el dueño, que ya murió hace unos años quiero hacer un restaurante y le quiero poner lo de Alberto y Alberto le dijo, no, lo de Alberto no, ponele lo de Tere, que mi señora es una excelente cocinera y me gustaría honrarla con ese nombre. Y bueno, nada, ahí se llama lo de Tere. La señora Tere sigue viniendo a comer y es mi clienta más exigente. Acá viene gente de todas partes del mundo, gente súper importante, gente que viaja por todo el mundo que vienen y te eligen. Siento una gran responsabilidad y a su vez una gran satisfacción por la tarea diaria. Tengo el placer de trabajar en la cocina, que es donde estoy la mayoría del tiempo con un equipo súper joven, del cual me siento tremendamente orgullosa y que tienen ese espíritu y esas ganas de que ese cliente que viene se vaya súper satisfecho y que sobre todo vuelva y que hable y que haga que otra gente venga. Con mi papá siempre hablamos que la gente viene a comer, sí, pero en realidad viene a comprar un momento cuando viene a un restaurante y vos lo llevas en esa memoria emotiva y que nos acordemos, que sepamos el nombre de las personas que vienen. Se valora muchísimo eso, se valora muchísimo.